Muy buenas mis pistoncitos y bienvenidos a otro vídeo de League of Legends y esta vez voy a hacer la excepción que ya no sé si os acordáis que dije una vez al mes voy a abrir cajas, pues bueno voy a abrir cajitas que me ha apetecido, vamos a abrir las cajas a ver si esto, si yo hago así, vale funciona, vale, nada pues vamos a abrir cajas, tengo aquí los Riot Points para comprar vamos a comprar las cajas del evento del MSI de 2019 a ver si nos toca esta gran skin, esta skin que hay aquí de Alistar el Conquistador que está pero churísima, o a ver si nos toca algo guapo, vale Perrito valiente, que es esto, esto es nuevo, no sé y vamos a compraros el pack este de, vale, vamos a ir a botar mejor para que lo veáis bien vamos a comprar el pack de 25 orbes del MSI de 2019 más 5 de adicionales más 400 símbolos de, que nos dan, vale símbolos del desafío entonces, o sea ya me voy a quedar con esto, vale, por si me apetece comprarme algún skin o algo y bueno, sin más dilación vamos a abrir los 30 orbes que tenemos no voy a abrir de 10 en 10, que si no el vídeo va a durar muy poco vamos a ir de uno en uno vamos a ir comentando el blog que nos parece esta maravilla estas skins que nos van a tocar todas jugosas y hermosas ah, no lo he dicho vamos a ver lo que tiene contiene un fragmento de aspecto aleatorio garantizado y la posibilidad de recibir también extras como un aspecto de esport permanente una gema o un aspecto mítico permanente que no tengas probabilidad de obtener una gema o un aspecto mítico permanente multiplicado por 1,5 o sea que tenemos más posibilidad de que nos dé una gemita que tengo aquí 4 pero no sé para qué las guardo pero bueno, para hacerme alguna, eh alguna que me mole no hay ninguna que hacía así la de Alistar puede estar guay porque como ya sabes que juego support vale, porque ya habréis visto vídeos tanto en este canal como en el otro vale pues sí y bueno, sin más vamos a abrir vamos a abrir la primera con mao oruga es de legado no tengo ninguna de con mao pero alguna mejor, ¿sabes? una mejor que tengo pensado o sea, me gustaría tener alguna de con mao porque cuando juego en Aram pues es la... es... sí, me apetece, ¿vale? que juego no tengo ninguna de con mao y juego con la básica una épico con lancero de Nimbus eh... goodoy goodoy la Jonsen mola, mola otra épica Fid Espadron Omega que también mola vamos a añadir el inventario ya que no soy de jugar mucho Fid pero está guapa Nasus Antidisturbio esta esta es de legado y nada más las ponen en los eventos pero esta hay que hacérsela, ¿eh? tengo la de Nasus Rompemundos que es la... ¿Nasus Rompemundos se llama? creo que sí que es Nasus Rompemundos es la que he salido a encontrarle eh... Nautilus y me dejo alguno más eran cuatro y de Karim ¿vale? que eran así como así a estilo Dioses Maya por decirlo así de una manera y creo que era Rompemundos pero bueno vamos a abrir que era el maestro del pantano no no me mola esta es de legado también pero no me va a convencer vamos a continuar Crash Fanatic que esta ya la tengo ¿vale? esta de Crash Fanatic ya la tengo la... vamos a... a desencantar o a hacer un re-roll ¿en serio? no te voy a hacer a Jaime pero me toca el Germain Ning y el tomador de dragones tío ¡Woohoo! vale no me había hablado de skins legendarias pero mola, mola, mola mola mucho todavía se viene con papá también si no me la puedo hacer la dejaré ahí para algún día hacérmela porque a ver espera un momento porque tengo aquí ¿no? tengo alguna legendaria más bueno, sí tenemos la de escárdena en máquina de guerra alfa y ya está pero me hice la de que el impulso de fuego pero ¡Wooah! joder, me diga madre me diga Jaime Ringer Cira Fuego Salvaje también Cira me tengo que hacer alguna la verdad que sí esta estaba muy chula me mola esta de Cira a continuar Grey Fugitivo mmm no me gusta nada Grey Fugitivo el Splashers que tiene no es nada no me acaba de llamar no sé si en game puede ser diferente pero en Splashers es horroroso ¡eh! aquí hay algo aquí hay algo a ver qué es Katarina Minina y ¡ah sí señora! sí sí Riot así sí otra gema para el inventario venga ya nos hemos comido 10 cajas ahora nos quedan 20 más otra y esta ya tengo la gran operación ártica que está está guapa ¿qué es esto de aquí? me ha salido algo aquí ya ¿eh? me ha salido algo vale aspecto permanente permanente perdón la de Rise si se que está de T1 este ya tengo es Faker tenemos a Faker vale vamos a ver Sindra adelante perfecto no sé supongo que habrá alguna mejor de Sindra esta leones para ser semi sempiterna ¿cuál es esta? esta es nueva no la había visto esta de Taylor de Talon me lo estoy flipando ahora mismo Lissandra reina de espadas bueno no soy mucho de utilizar Lissandra la he jugado dos veces en Aram y no soy muy bueno no pero bueno hay que ir practicando toda la línea la verdad algún día me pondré a hacer otras líneas pero ahora estoy en su puesto y cómodo bueno vamos a continuar Rambles de la jungla tengo la guapa la de Máquina de Guerra es la de Rumble no la de Rumble Super Galáctico perdón eh una de Rumble en Máquina de Guerra no estaría guay no estaría mal me cago en la puta perdón me tienen que dar 30 mil hojas demoníacas que ya la tengo tío que rabia ah bueno no pasa nada dos legendarias no están nada mal vamos a ver que nos da ahora panteón panadero que no sé si la tengo no panteón panadero no tengo panteón una meme así pero está guay está panteón anífuego descarchado no está mal no no este no es Belkoth también no está mal tengo la de Belkoth Máquina de Guerra o sea que ya es suficiente así tribal esta ya la tengo últimas 10 cajas chicos vamos a ver que nos sale Super Teemo me cago en bueno tengo Teemo Escuadrón Omega no vendría mal también tener Super Teemo todo el mundo lo odia yo a veces también lo odio pero bueno vamos allá Ani amorosa que yo Ani no soy mucho utilizarla la he jugado muy poco pero ya tengo Ani caperucia roja que es la que más me mola vamos a ver vamos a abrir leo una barbacoa que ya la tengo no me deis skin repetidas por favor porque hay un montón vayan a buscar corazones vale vale no me deis es el legado darme skins que pueda utilizar yo por favor gracias zona odisea esta se viene con papá porque zona la utilizo no soy bueno pero la utilizo bran jefe de batalla también se va a venir esta está mola una épica vamos a ver con el fondo está mal vamos con las tres últimas joder yana chica del tiempo también se va a venir porque no tengo ninguna de yana y encima la legendaria toma ya cágate pedrín vamos con el segundo y usted vale si soy la fiesta la piscina si fiesta la piscina mola y jarvan cuarto fanatic otra permanente perfecto y vamos con el último sobre catarina muerte anunciada y aquí que te puedes hacer hago un cromo pero no tengo ninguno de estos campeones no me podría hacer dos más vamos a hacernos dos más de esto la verdad que sí vamos a hacer otro más para abrir another one ya son treinta y dos orbes que vamos a abrir vamos a ver bar de día nevado y soraca orden del plátano bueno no está mal no está mal lo que hemos sacado vale hemos sacado cosas interesantes vale pues vamos a hacer una cosa activable ya diréis eh veis tengo en propiedad todas estas ya la que voy a hacer esta si que la voy a desencantar ¿no? ¿cuánto me dan? 360 150 270 vale vamos a hacer un reroll con con Ashi Gras Fanatic y Leona Barbacoa a ver que nos dan Darius Rey Tribal tengo Darius Rey del Rey del Mata que es la que me mola y estas dos las voy a desencantar porque son de las que dan más pasta y después pues vamos a hacer otro reroll con skins que no quiera por ejemplo tenía dos de Katarina esta de Rumble que Rumble de la jungla pues no no me interesa y la de que le he visto antes es esta la de Kenneth Maestro del Pantano que tampoco me interesa Sera Fijo de la Runa pues mira otra más de Sera perfecto y bueno ah vale la espada sepiterna esta es de Lebe vale ya me acuerdo cuando sacaron también la de Maestro Yi y la de Yana juntos ¿no? vale vale mmm pues voy a desencantar es que voy a desencantar una para hacerme alguna de las legendarias porque si no esta de Nocturne de lo hacía es bastante fea y mmm ¿qué me hago? ¿sona Odisea? me voy a hacer uy me falta nada pues esta de con Mao fuera y ¿qué más? fuera es que ya las de Annie como que no las de Annie tengo la de este también fuera me dice ¿loco? ¿qué haces? ¿el legado? bueno sí que es mi cuenta también ¿no? vale como lo he dicho así la de Yana chica del tiempo eso viene con papá y pues vamos a hacer un reroll más sí vamos a hacer un reroll más con esta esta y Soraka orden del plátano vamos allá que nos toca Twitch que paso vale no tenía ninguna de Twitch no está mal y ahora sí que estas las voy a ir dejando por aquí ya cuando vea alguna que diga que no me interesa por la de ese encanto y y a ver que de esto las las primeras van a ser las de Jaime Erdinger y la de Scarra y después ya será Zona las épicas de ahí poco a poco sí pues bueno gente vamos a ir a ver las que no se hemos podido conseguir en el día de hoy que han sido bastantes nos hemos adquirido tres recientes más dos dos más hemos adquirido Yana la de Xerath la de Darius y después nos hemos adquirido la de Rai Sktt1 y la de Jarvan a ver vamos para abajo que también ah veis tenía esta de Panteón la de Panteón Mató o algo así no de Ano Guerrero pero bueno la que me mola de Panteón es la de Matadragones Panteón Dragon Slayer ves como tengo también la de Verkoth aquí está guapa no sé por qué se pica cuando tendría que ser legendaria no con máquina de guerra pero bueno ves ese vale si vamos a mirar Nasus Nasus no sé dónde tengo compañero Nasus Nasus ¿dónde está mi compañero Nasus veis aquí Nasus rompemundos es esta la que tengo que me mola mucho también la claro la de Nasus Infernal la mejor o esta también la de Nasus Guardián Lunar está muy chula vamos a ver dónde tenemos también a Rise tenemos aquí a Janna que yo creo que es una de las mejores que tiene se ha bugueado pero tengo aquí Twitch este porque ya me la han dado como veis tengo también a mi capecita roja a ver dónde está lo he utilizado bien poco de Rise lo he utilizado bien poco y debe estar por el final a ver perdón que toca el micro sin querer supongo que ah no de Jarvan también me han dado la de la de Fanatic pero no me la bueno sí está desbloqueada aquí veis no ah no no vale vale pues right me lo he saltado ¿o qué pasa? a no vale de Rise tenían la de Barba Blanca me han dado la de Rise sktt 1 que la tenemos aquí vale No sé por qué no me aparecen Bueno Vamos a mirarlo No me he pasado, ¿no? Esto va por mediante Lo voy utilizando, ¿no? Maestría Bueno Pues aún no Pero es permanente Pues espérate Un momento aquí No Pues no sé Los tendría que tener ahí, ¿no? Bueno Ya se actualizará Pues nada, gente Espero que os haya gustado Este pack opening De 30 cápsulas del MSI de 2019 Y como digo siempre Da like, apoyas al canal Nada, apoyas a la serie Y comentarte lo que queráis Y suscribiros Para no perderos nada Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós